De los nuevos investigadores, aprovecho para aclarar, porque hubo desinformación, los opositores, los que no nos quieren, mi esposa Beatriz, pues es académica, está en una universidad, da clases y hace investigación y tiene publicaciones de su profesión. Entonces, hace como dos años presentó examen para ingresar al Sistema Nacional de Investigadores y la calificaron como candidata, es el primer nivel, candidata a investigador, ya perteneciendo al Sistema Nacional de Investigadores, pero como candidata. Luego viene de nuevo la promoción, ahora creo que a 10 mil nuevos investigadores y ya presentó también su examen y ya le dan categoría de nivel 1, investigadora nivel 1, que era el que correspondí, pero se sometió a todo el procedimiento. Entonces, los que no nos quieren, que nos ven con buenos ojos, dieron a conocer de que era una imposición. Nosotros no hacemos eso. Además, aprovecho para aclarar.